¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 ya no, ya no lo conocen No lo conocen Bueno, creo que todos ya lo conocen a Matías Ilustrador Matías 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 Perdón, Ariel Sosa Perdón, cierto que es Ariel Ariel Sosa, escultor, dibujador Criador de perros ¿Qué más me falta? No sé que otra cosa me va a faltar Amigo, colega Feriante Filandro Que le den un aplauso a Matías Hombre de pocas palabras Hombre de pocas palabras Hombre de pocas palabras Que se animó a esta vuelta Qué caretas tus stickers Se animó a esta suerte De semidesnudo público Así que te voy a invitar a Matías Con una pregunta De lo más clinche que existe Tu Tu inicio en el mundo de la ilustración Tu Tus comienzos ¿Cómo se dan? Eh... Eh... Lo más bajo que tengo es que Dibujar en la puerta Siempre dibujé Muy chico Eh... Y en la secundaria Se maximizó eso ¿Eras de los muchachos que dibujaban Mientras estaban en la clase? O sea, de los que dibujaban en el margen Y todo eso A ese margen Ok, ¿repetiste algún año o no? Repetí... noveno Bueno... Y como... Cómo... Cómo nace maldía O sea, en... Maldía en el sentido de en qué momento Vos decís... Bueno, voy a empezar a hacer de esto un hábito un poco más serio O sea, con el secundario Vamos a decir, bueno, vos dibujabas Pero en qué momento decís... Eh... Creo que fue recién en una de los... Veintiuno... Veintidós Veintidós No menos Eh... Fue porque el tío me pidió que le haga un dibujo Ajá Para una de misorina Eh... Para una de mis primos que eso Y... Y... Me copiaba como me salía En un poco de color así que... Terminé copiando Podemos preguntar qué dibujo así que era Fue el perrito de Paul La vírgula de... Con la manita Ajá... Con la manita Ajá... Y elegí la técnica del lápiz Para hacer... Con muchos resultados Y... Ahí empecé a usar la... Primero haciendo personajes... Que botaban mucho a mi estilo Y después se fue... Se fabriendo bien El... Eso vos me decís... Cuando tenías veintipoquitos Qué años más o menos con el otro? Y... Habrá sido... Un... No sé por eso Ajá... Eh... ¿Qué te iba a preguntar con él? Terminó la entrevista Ah... No... No... Antes de eso sí dibujaba mucho Pero no... Era... Era... Dibucado para mí, digamos Tenía allá una... Pila de dibujos A alguna edad De personajes que... O eran yo... O... O... Eran amigos y qué sé yo Les enseñaba a personas De todo lo que... No... Pero no... La pensé... No era una... Entonces... O sea... Tenés como el momento... Clave... Que fue el pedido del Volta Sí... Yo creo que sí Sí, después de eso hice un mojo Y... Un mojo poco Y después de eso... Se fue abriendo 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 Y el... Bueno, ahí vos dijiste Bueno, acá hay algo Y empezaste con eso Y... ¿Cuándo nace? Maldía propiamente dicho Porque ahí como firmabas Vos firmabas como? ¿Ariel o como Matías? No, como Matías ¿Ahí sigue siendo Matías? Sí Miren... En realidad no tengo un recuerdo Así un día que... Que dije... Bueno... Voy a... Que le das a Matías O algo así Y sí me acuerdo que Busqué el Toneco Eh... Es larga la historia del Toneco Ajá ¿Tenemos tiempo? Llegamos hasta las 10 Estamos acá No, vamos a hablar del Conejo Sin mencionar Una maldición Eh... A Doña Arna Ah, Frank Sí Conejo Frank Eh... Porque en mi época De facultad Con el cinegráfico Nos habían pedido Que haga una historia Que no había pedido Que no termine Pero un personaje Era un Conejo negro Con un diablo por arriba Y todos me decían No me pareció ni algo Pero pareció ni algo Eh... Terminé viendo la película Pa' mi no era como el Con un diablo Pero bueno Y decidí cambiar el aspecto del Con un hijo A sólo totalmente diferente Pues... Acabasando a cambio Y un diablo Y un diablo delante Y salió la cara Salió la marca En realidad Y bueno Y ahí salió el dibujo Y mal día No me acuerdo Cuando apareció Pero sí Creo recordar que Que fue Tomar una influencia De los temas Tecno-Rate Y industrial En realidad Porque mencionan mucho Muerte Eh... Malabras Como muerte Humano Eh... Radiación Y cosas así Y... Creo que para mi adentro Un día Es que el mal día Para ser humano Y... Como asumir No Fuerza Entonces fue De un... De un... Sentimiento Por así decirlo No, no lo robaste A nadie Es que sí No No lo robaste O sea Que aún había visto De Donnie Darko Eso no te crees Yo no te creo No Cuando hacía Adelante Adelante Pase Cuando se parezca un negro este No tengo... No tengo que enfocarlo Eh... Me escuché buena peli De Donnie Darko Como fuimos a Warman De unos libros Que estaba la película Compré la película Por eso Y miré O sea Compraste la película Bueno La película No puede tener Porque el conejo De la peleta Se le bajé No quería que tenga un color oscuro Porque el conejo De la peleta De la película De la película Y bueno Todas las cosas Y después El conejo Todo funcionando Ustedes lo escuchan bien Ahí a Matián ¿No? Si ¿Todos lo escuchan bien? Un poquito No sé si está Despacito ¿No? No Que lo grabamos Ahí Es muy lento Muy lento Porque a mí Si no Me aturda así Cuando me encargo Es tan fuerte Bueno Para que no quiero Que me quede nada En el tintero Hay una pregunta Que se repitió mucho En el sticker De Instagram De hecho Porque ahí No la comparto mucho Deja de robarme Deja de Voy a filmar Y se está escondiendo cosas En las máquinas Era el que Que se repitió mucho ¿Y qué te inspira? Y en general Las películas Más que nada Las películas del terror De hecho La música También me ayuda mucho Un poco de todo Supongo que por eso también Me gusta valer la teoría No No tengo algo puntual Que me inspira Las películas del terror De hecho en Rosa Me gusta mucho Por ejemplo Las personas Estaban a recelar sus plagias Mas Como sabría decirte Si hay algo en particular Pero igual películas y música Nos parecen un montón ¿Es una cosa? Pero música ¿De qué estilo? Por ejemplo Como decís La peli De los 80 Peli De los 80 Si es plagier killer Cosas con los Pero es música Que onda Hace poquito mencionaste Lo del industrial Claro Si que si me pasa que depende de la canción o de la artista o de los clichés, del personaje me suele influenciar con un concepto de personaje por ejemplo el conejo, si, como el techno, no se, rapster y cosas así como que a cada uno de los signos es un tipo de música que tipo escribes, nada que ver claro, si, hay un padre, hay un padre que te acuerdas y otra parte que te acuerdas es que te hayas afanado osea, no que te hayas afanado, pero que hayas escuchado y vos hayas dicho hago este personaje en base a esta canción el que me acuerdo ahora que salió también fue, no tiene un nombre todavía pero es La Flaca de Cabello Cabo tiene el cuello larga así, o no, acá bueno, esa se puede decir, se han llegado a partir de dos canciones una de Marilyn Manson estaba pintando, estaba pintando los taconesitos, para hacer lo que quieras y en uno de los temas es Five Song, pero yo no, pero tiene pintado la cara y en la gente lleva todo un ciclo de insacidad osea, una flaca de cabello larga, vestida de negro y como si en la vida salió ojos, como si se le pusieron eso si fue sacado directamente de ahí y para el nombre de realidad, no se, negro número uno pero es un hombre nariz sí, eso creo que es bastante evidente para la gente que conoce por supuesto de God Rock y bueno y eso me ayudó a a nombrar a otros cuatro personas que entregamos la mayoría de personas que tienen una historia que o además capaz de de contar con un YouTube Es muy interesante que hayas dicho eso porque otra de las cosas que preguntaron que me pareció muy interesante la pregunta era bueno, hablaste de historias si los personajes tienen un universo compartido o si alguno de ellos tienen algún universo bueno, viste que ahora hablamos de un universo y todas esas cosas pero si viviendo una realidad como uno en un plano existencial compartido, vamos a decirlo si al principio no, pero si ahora si yo estoy pidiendo ayuda a Cecilia para empezar a armar un mapa y empezar a desarrollar la historia pues hay varias historias digamos pero también hay una historia universal si se quiere en un plano existencial o sea, estás loquito en serio o sea, estás... pero ¿todos viven dentro de ese mismo universo? o hay algunos que fuiste por ejemplo voy a decir... voy a hacer cliché y le voy a llamar tierras hasta ahora tenemos como cinco o seis tierras pero que funcionan dentro de un mismo universo si alguno tiene relación entre sí más que eso no es igual no hay tierras infinitas, no hay no hay... no hay comunicación ni nada porque si voy a hacer cliché y le voy a decir tierras pero creo que ahora vos salí a la calle y decimos un universo y te entiendes más que le decís tierras tipo si no leíste pero bueno no vamos a entrar en esta cosa de nuevo así sobre ahora me dijiste otra cosa que se me estaba disparando bueno tierras entonces otra pregunta relacionada con eso de las historias que hizo la mismísima persona que me dijo lo de lo de compartir el universo es si tenías pensado hacer obra de tus obras o sea, por ejemplo esas historias como me decís tras borrarlas en ejemplo estaría en las comics u otras obras parecidas lo digas si, pero no no le vuelvo terminar de arrancar me llevo un punto y me estanco pero si es la idea puede decir que es algo medio muy ay, ¿lo sale otra palabra? ambicioso? no se si ambicioso yo creo que es posible nada mas que no es tan posible sin lo vivo de eso bien me gusta que yo de eso te voy a dejarlo tomar un mate y voy a ir con los colsambos que es el resultado que ya esta para el vino ya bueno vamos a trabajar primero nadie esta cobrando acá no pero no importa no la otra uno esta cobrando pero trabajamos ad honores para todos para todos ustedes cuando decís que no podes bueno vos decís no vivo de esto como es tu trabajo en cuanto a la ilustración y demás si tenes como un horario preestablecido cuando vos decís ahora me siento y me hago un mate y me pongo a hacer por ejemplo en el día tenes como un horario preestablecido osea dibujar cuando te pintas cuando me pinta y cuando tengo tiempo y cuando puedo decir es una mezcla porque por ahi puedo pero no no tenes ganas o no tenes inspiracion no, no puedo forzar nada no tenes ganas o no tenes inspiracion es que a la gente le gusta usar mucho esa palabra es que pasa que depende si es para dibujar no mas no necesito mucha inspiracion pero si es para desarrollar la historia de esta reunión por ejemplo así como que no se por donde empezar digamos no llevo tampoco un guion ni nada semejante pero no tengo que buscar dentro de eso pero tenes un momento en el día por ejemplo que vos decís bueno ahora tengo ganas tengo inspiracion, tengo todo me hago un mate y me siento a la bular me suele pasar pero no no sirve no es lo mas general no es porque a veces tengo otras responsabilidades o ay te fijo que se nos ha robado hay ideas que no tengo si no no tengo inspiracion o no tengo ganas como que estoy un poco estoy cansado y en el día por ejemplo tenes como cierta cantidad horaria o cierta cantidad si cantidad horaria en un día por ejemplo en el que si o si siempre haces algún dibujito o en la semana todos los días dibujaras algo osea básicamente es algo si si lo raro un poquito por ejemplo por ejemplo para terminar un poquito así un mes haciéndote por mi por mi si hablando del auguro de otras responsabilidades el el como te manejas con creo que eso le va a interesar mucho a la gente el tema del y unos soportes de plataformas cual que es lo que te llama osea vos tenes tu cartone o agarras osea te llama el soporte para ver si voy a rayar esto ¿tienes como soportes guardados? ¿ya por fin que haces un cartone y todo eso? si ¿como te manejas? voy voy guardando así medio medio acumulando pero agarré un poco así el soporte no suele llamar porque por ahí veo una cartulina de cierto colorido acá puedo dibujar tal cosa por ahí preparo todo preparo armado preparo la mesa tengo la hoja blanca mejor hoja pero no sale nada así que si es mas tengo dibujos hechos de no se en boletos en facturas en un poco de todo creo que es parte de lo que estamos osea como que el soporte es el que de alguna manera pide el dibujo o no manentas eso esta fuera de control tal vez depende del momento porque el trabajo en ese momento estoy inspirado que tengo algo y quiero ver te va a ver el tipo lo hago con algo para eso y la mayoría no te pregunto porque generalmente veo muchos dibujos tuyos en cartulina con pedacitos de cartones así que son como una suerte de artista ecológico si quieren a mi me gusta si te gusta ese con esa intención pero si la verdad artista ecológico mañana el cáncer para las más de los manos ehm hablame de técnicas me dijiste hoy que habias comenzado con el bolt en papel y te gusto el bolt en papel y el bolt en lápiz te gusto lápiz y a colores me habias dicho si que hasta ese momento me gustaba que estabamos publicando todo lo que podría ser ahora no o sea que tus inicios no no pero esta bien tus inicios podríamos decir que subo mirome eso es otra cosa que me preguntan mucho también el tema de de tu usuario de una manera ¿comenzaste con eso? si si ahí fue que se como si en la secundaria usabamos bien que era lo que tenia en mano para demostrar que me gustaba que directamente el brazo era no necesitaba un esfuerzo yo hasta ese entonces conocía el art gris porque ese drama así y nunca me gusto la terminación directa entonces empezaba después un bien y en la búsqueda en la búsqueda en la búsqueda vas variando la intensidad de la presión cuando dibujas con birome claro si después la birome te va guiando con la práctica con la práctica me ha gustado hacer la birome te va guiando hashtag esto era hashtag entonces vos comenzaste con la birome negra hoy hiciste el bote en color pongámosle así si te gusto el resultado ahí comenzaste a la búsqueda con la búsqueda con la búsqueda con la búsqueda empecé a claro empecé a explorar más el lápiz me di cuenta de lo que podía hacer y continué con eso después del lápiz de color viñor aquí digo estoy tratando de hacer como una suerte de evolución con la búsqueda con la búsqueda si me voy a tomar el trabajo para tratar de recordar como fue que empecé el prójimo si me debería preguntar pero no me dice eso el tipo se va a hacer una semana diciendo uy me va a preguntar tal cosa me va a preguntar esto la verdad que no me acuerdo el momento en que apareció el antinomico el piso que fue con con los desplitados cuando lo habían desplitado digamos los míticos porque vendía la feria si me parece que George fue alguien que dijo que los acrílicos se solía pintar con tempera no usaba tinta chino y a vuelta me acuerdo que llegaba con un acrílico y mezclaba eso para pintar lo que le hacía en patinina y y al final después empezó a pintar creo que hacía pintar cartón y tenés para el para el sí creo que había una cara de Antonio viendo si en la cara de Antonio y después sí empecé a pintar en serio con sobre cartón sobre cartón y y la pared cuando te volviste le volviste a a a atender por así decirlo en lo de marivismo ¿vos volviste a la pared en algún momento? no no de hecho no me animaba a ir ahí pero pero con acrílico también no 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 entonces me cuesta pintar igual en formato grande no en formato grande ¿te fastidia la profesión? me pone ansioso porque me gusta es nuestro mood de siempre eso es claro ¿te gusta tener un poco más de control? la de hacer y terminar rápido ya por ahí si es muy grande o sea con las cosas que dijiste se me dispararon una cantidad de preguntas y ahora me las veo y a los dos aparte que me parece disculpar de interrumpir no y aparte montable de datos por ahí con la parte no puedo con tema presupuesto también para comprar tal pintura el pincel la brocha del pincel el pincel el pincel ¿te quiero hablar de una manera de dos que una? NICO como and Harry le toman un máster mientras amos dos 10 te voy a seguir con los TENALES ehm control proporción ansiedad y demás siempre cuando vas a hacer un dibujo tu técnica suele ser como tu sello personal es la bienvenida y el dibujar directamente sin bocetarte ¿alguna vez bocetaste o siempre dibujaste así? bocetar directamente no pero si suelo hacer como suerte de de croquis es de figura, le voy dando forma a poco esa forma se va acabando, se va acabando porque lo que se suele ver de tu proceso, al menos lo que seguís en tu historia son tipo comenzás, está como un pelo, así una oreja y después ya empieza a comenzar a cargar y no se ve un... no se ve el lápiz y no solamente en tu historia yo te he visto así no, 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 por eso digo no bocetás la anatomía general del personaje sino que te portás directamente así si, por eso por ahí sale bien y por ahí sale mal bueno, eso te iba a preguntar si a veces cuando sale mal también no está así, no tiene nada opinado porque le puedo apuntar a vivo hacer el categorio de mí, de lo que estés apareciendo pero nada, prefiero toda la vida de su vida que nada menos la prevención de la segunda, siete, diez o sea, prefieres toda la vida equivocarte en el proceso a que sea más... en los problemas también sí, eso veo mucho también de por ahí en tus laburos de cuando le arrancan a uno y te empiezas a arreglar y empiezas a tapar, empiezas a tapar cosas o sea, te gusta el desafío del azar el artista del azar y volviendo al tema, hablando de azar o de cosas que están... de tomar como un... de tomar como el error o de tomar como una carencia, como un punto de partida eso tiene que ver algo con pequeños degenerados también tu laburo de pequeños degenerados porque digo, por ahí te dicen che mira, hacele algo a esto una figura que le falta un brazo y te decís, ah, ¿qué te gusta jugar con eso del...? o ¿cómo te manejas? ¿cómo te manejas en tus facetas pequeños generados con Thaes? desde el comienzo de la época porque es una realidad contada ¿cómo comienza? ¿cuándo comenzás a romper las bolas con la masina? no me olvidé de mencionar con Mandía que Mandía no fue un mandía para hacer un malo hasta... perdón hasta que hiciste el cumpleaños de la feria en el patio no sé, ¿qué fue? ¿2016? ¿2016 o 17? ¿el patio cultural creo que fue el 17? no, el 16 sí, vale a veces tenía ya el nombre Mandía tenía los personajes que seguían haciendo panadas y demás ajá y creo que ahí recién se... como que explotó, digamos la vez que me hice la cuenta de ahí creo que se me hizo oficial ¿te sientes famoso, verdad? sí y... me acordé de eso porque tenía el generado igual, si sepan, problema el día después porque era una sola cosa pero... con los muñequitos oficiales en la feria mucho antes creo que en 2013 sí, que ahí recuerdo que eran... eran... como... trabajos no me tampoco claro, pero ahí eran trabajos que venían desde cero no nacían del azar ni del... ni de una falencia del tamborismo claro, no había... no había mucho custom ni nada le digo custom cuando está la figura y le falta algún accesorio para quien no sabe que es un custom que están por acá es cuando una figura se la transforma mediante... procedimientos que pueden ser en el caso de él agregarle masilla y... como eso como era un muñequito de pantalones le decimos justo me acostábamos una mis... me andamos bien ¿como viene tu relación con la masilla? ¿como comenzaste con la masilla? ¿que viste? ¿que te dispararon? ¿como? eh... para un trabajo el diseño de la fur me habían pedido en el 2000 creo que 2011 que hicieron ambos... la estructura que nos trabamos que en la que creo que era eh... que en el que crearon un personaje con recortes de alguna cara y hacer una estructura de alguna que tiene porcelana o... latinina yo entre latinina hice una estructura de los colores y ahí hice un par de esculturas más, de personas que nos estábamos hoy y en la feria Andrés me puse con George y creo que el primero que vi fue un pedazo de Gellwee, que estaba así o un dragón, no recuerdo, fue un dragón enorme le puso balitas o canillas, no recuerdo yo recuerdo que lo hice que le llevó mil años no recuerdo que tenía una de las mil y el sueldo con masito y nada, obviamente me daba mucho derecho y le pregunté el material y el episodio me respondió y ahí fue un salido de alguna masita y compré primero una garganta chiquita la pasilla que te mataba con el presidente sí y empecé haciendo un personaje que fui cortando y estaba animeando antes de existencia anime hace para vender y eran dos personajes, las llegaron Frey, Shuki, El Espín y eso llevan El Espín y todo eso sí, los Spice y nada, y ahí fueron mis comienzos con eso que era una animación más grande y mejorando la política y el tema con el... con el militar a ver, tenemos mal día, tenemos pequeños degenerados hoy estábamos hablando de laburo, de trabajo qué tipo de trabajos tuviste así onda tipo che yo recuerdo uno que habías hecho ilustraciones para... Chico Méndez Chico Méndez qué tipo de laburos así por encargos tuviste que recuerdes? yo recuerdo... yo recuerdo... la realidad ahora no me acuerdo el de Chico Méndez bueno, después generalmente... o sea, usualmente tenés con los de... con los juntos sí, igual no aceptar tanto eso o sea, no me gusta aceptar al video porque sufría bastante yo recuerdo que... no, tenía que ir a darlo a hacer algo que no... que no me gustó o sea, sos un tipo que sufre o sea, sos un tipo que sufre sos un tipo que sufre sos un tipo que sufre no se sentía algún diquito mirándome de coger el camino o sea sufre haciendo cosas por encargos sí porque yo sabía que... artes de rebeldes artes de hashtag artes de rebeldes y después había... ¿no habían hecho también un golpe con croquis para un golpe? no me acuerdo eso no me acuerdo eso o un... o un... era un... eh... para... ¿no era un storyboard? no, para un corto... ah, lo hiciste que te pagaron sí, sí, un storyboard para un corto... de... de... como el... como el... si era un storyboard para un corto... filmado o animado no, filmado pero... creo que se estenó a México por ejemplo al ensino ajá o sea que tuviste recuperación por ese trabajo pero... claro, sí ¿se pagaron? sí ¿se puede vivir el arte en el ciudad? yo todavía no hay gente a la que le sale bien pero... yo no lo conozco por el menos ¿viste que hoy hablamos de fama? si me nombrás y yo creo que se puede vivir del arte sí, pero... pero... ¿te gustaría vivir del arte? Sí muy bien ¿crees que se puede vivir sin... sin... recibir un trabajo por encargo? sí 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 me todas sí 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 ¿Los laburos que te pidieron que hacía custom o este tipo de laburos tienen que ver con tu actividad en redes? ¿Con tu fama? Sí, cambio. ¿De qué depende? No sé cómo se va a hacer. Sí, digamos, a medida que voy subiendo cosas me van preguntando cada tanto si puedo hacer esto o lo otro, o si para hacer otro tipo de trabajo. Pero la verdad es que a mí me gusta hacer un buen trabajo. ¿Qué onda tu actividad en ferias? ¿Se mueve mucho? No, a lo último ya no, ya no voy a hacer ferias. Ah, gracias. O sea, no, y me aburro. Salvo que sea el que me salga el evento, digamos, que me salga la reacción, no que me salga la reacción. Claro, claro. ¿Cómo voy acá, por ejemplo? Me dijiste, uy, qué ganas de venir que tengo para que alguien te... Me dijiste. Bueno, nos sentimos todos alagados. Sí. No sé cuál es el tema. No sé cuál es el tema. ¿Cómo se llamaba el último que busiste? No, no, el último. El... 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 ¿Ahí vendiste originales? Sí. ¿Se mueven mucho los originales? Ahora no. La cara, se ve que vino con plata. Me haces una carita. No, ahora últimamente sí. Pero ya no hago clases, heces porque lo hace el copio de gananjas nuevos. Salvo por uno. ¿Hay gente que te pide específicamente de originales? Eh, sí. ¿Y pagan boletas? Pagan boletas. Nada, ganan. Yo, viste, lo resuelto. Sí, sí, tengo, tengo algunos clientes. Ya clientes. ¿Me dio fisco ya? Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Mati, mientras que yo busco algún cachete? Él es un hombre de muy pocas palabras, pero ya se está abriendo para todo. Y hace un par de contas más, después ya capaz te dejamos tranquilo. O si quieres seguimos. Te voy a preguntar, porque tengo todo un... ¿Cuántos murciélagos comía a la mañana? Esa me parece que es súper repentuosa. Así que nos vamos a pasarla de tanto. Se cuida, eh, Luisito. Otra que preguntaron mucho también, que a mí me da miedo hacerte la consulta. ¿Influencias que tengas para la obra del arte? No, como te dije, una influencia directa. Creo que, mirando los que están ahí, depende de lo que esté escuchando, de lo que esté viendo. Al momento, por ejemplo, me gusta poner el pelín, pero no sé que está atrás. Para mí también me preocupo también. No siempre como influencia, sino... Yo creo que vas a llevar un poquito de cada estación. Pero influencias de otros artistas u otras artistas, que vos por ahí sientas o que hayas visto y hayas dicho, me parece que te voy a robar. No. Ese personaje que tiene, que le veo normal. No, no. No, no. Todavía, por lo general, tratas totalmente de lo contrario. No me gusta. Incluso cuando hago un personaje y le comparan con otro como Faito del Conejo, termino peleando el personaje. Sí que te recontra molesto y yo vivo haciendo, pero a la vez te tengo que defender porque es cierto que cuando hay cosas tuyas que veo y en cuanto a técnica y eso es como que... Te puedo decir, ah, sí, mirá, como la otra vuelta, el que te compré, ese que yo digo, mirá, Q. Que nos reíamos con Lucas, pero en cuanto a la ejecución y la técnica, eso vos buscabas si es y no le puedo encontrar, o sea, no es tipo... Igual le vi a alguna vez tan parecido. No es nada parecido. No es nada parecido. No es nada parecido a Lucas. Yo volví a decir, ahí le miré y no es parecido. Para nada, parece un buen parraleño que hago. Soy uno de los parraleños. Yo creo que él compartió, o sea, un personaje dibujo animado, cortado por la misma. Se veía la bola, ¿no? Yo creo que fue. Lo compartió. Y pensé en eso, ¿no? Es tan parecido a Lucas. Sí, es un artista que inclusive hace figuras. Pero cuando hizo Samurai, sí, inevitablemente iba a pasar. Que iban a nombrar. O Jim Simo. Que él sí... Bueno, eso me cae. Que él sí... Pero me dio influencias para esa persona. Pero en realidad, cuando hizo Samurai 10, me inspiré en un personaje de una película. No sé cómo se me llama. Tiene un nombre. Tiene lo que es un musical de terror. ¿Musical de terror en ese más japonés? ¿Antonio lo sabe? No, no. Era... No. No va a conocer. Es una película que no es conocida nunca. Y de casualidad, tiene una o dos de Samurai 10. Y el personaje. Ese de ayer era uno de uno de los otros. Y tocaba... Comentaba a la producción. Y no. Todo lo que puedo hacer ahora. Bien, bien, bien. No, sí, por eso... No, sí, por eso... Hablando de influencias y... Porque yo sé que te vas a negar a muerte y me parece bien... Te voy a defender, te tengo que defender porque es cierto. Le busco la vuelta y no la encuentro. Hoy hablaste de diseño. Algunas personas sabemos que pasaste por el Josefina Conte también. De esos pasos en el mundo académico, ¿qué tanto crees que te quedó? ¿Qué tanto crees que vos volcás en tus trabajos? Yo creo que el diseño me ayudó mucho en cuanto a... Tener en consideración algunas cosas. Igual... Se ve en los dibujos, pero no hay mucho diseño tampoco. Pero sí aprendí bastante ahí. En la Josefina, por ahí, no más tanto... Por el hecho, estudié al profesorado y no... No era tanto dibujo y pintura, digamos. Por ese lado no vivo, ¿no? No había tanto taller, digamos. No, igual yo creo que... Diseño me ayudó mucho, pero no... Como experiencia, ¿verdad? No sé eso. No, específicamente para algo. ¿No te ayudó como experiencia de empujar el gorro en el patio con los compañeros? Quieres decir vos, o...? No sé, claro. Me ayudó para, no sé, materiales, técnicas... Y... Yo, a la vez, no... Y el feedback con compañeros y compañeras, así de tipo... Hoy, por ejemplo, nombraste lo de George. El diseño, por lo menos, algo así, tipo decir... Ah, bueno, mirá, algo que haya desnutrido... No, tampoco. Ahora mismo, no. Que yo recuerdo... Si por ahí en rescato, que si no... Si me mostró una narra de mediciones de mi igualdad técnica, por ahí me interesa la técnica. Pero... Por lo general, si alguien me mostró un dibujo, no... No lo tipo mucho en el estilo, ni en el dibujo... En el dibujo... En el dibujo... En el dibujo... Creo que el mío más desde el lado de la técnica, o por la intención que tuvo el... Pero si funciona, bueno... Es aparto de la... Porque no... No me gusta comparar con los dibujos, o... O sea, de reacciones con los trabajos... O sea, básicamente, el diseño te ayudó algo, la cosestina no te ayudó en nada... O sea... Son un tipo de la calle... Se puede decir que son un tipo de la calle que te han nutrido de... De películas y de... De la cultura pop en general... También... Eh... Martin y Juanso creo que sería uno de los que influyó más... Pero... Horror Zombie... Pasa que... Tampoco tiene presto atención a la letra... O sea, por ese lado, no... Sin la... La parte gráfica, digamos... En los videos... Es como... Para la estética... Pero... Por la música en sí... Pero por el general cuando escucho música en inglés... Te voy a escuchar la letra... Porque es como diciendo que me... Condiciona para hacer algo referido a eso... Y lo del momento... Porque le voy a sacar el mínimo... Te guiamos por la melodía, el ritmo y... A veces me pasa que veo una película, por ejemplo... ...es un grande... ¿Para qué? Quiero que no me hayan robado nada. Vengo una película de plazos. Y me gusta el personaje, me gusta la historia, pero no me gusta la estética. Entonces, trato de hacer algo como a mí me está llevando. Ah, es buena eso. Y sí, por ahí está buena la peli, está todo, pero... Tienen dos, tres grados que no me gustan y... ...y nada, y trabajo con ellos, digamos. Trato de hacer lo que a mí me oficia... ...y ver... ...en determinadas situaciones. Me diste como un joven para mi vida. Viste que hoy me comentaste el tema del diseño... ...no hablaste de composición, pero yo... ...voy a hablar de composición. Vemos alguna de tu obra, alguna de tus laburas, de tu trabajo... ...¿te consideras como un tipo así obsesivo con el maximalismo de sentarte a hacer? Es que hoy hablabas de detalles también. La pared por ahí no te permite el... ...hacer detalles. ¿Te consideras obsesivo con el detalle? A veces sí. Trato que no, porque lleva mucho tiempo. Yo creo que igual se nota en alguno. A veces prefiero... ...ya cuando le agrego dos, tres detalles... ...yo creo que también... ...trato de no... ...rellenarle más... ...porque ya voy a terminar la obra... ...de tan... ...moviendo en... ...en mi profesión. ¿Cómo es eso? ¿Ansioso en ese sentido? De tratar de terminar la obra? Claro. Sí, porque a ver... ...no siempre puedo terminar... ...no siempre puedo empezar y terminar la obra. Entonces... ...se empieza un día... ...ahora a mitad... ...y después le voy haciendo... ...haciendo una obra bovilla... ...que se lo... ...sigo mi parámetro... ...pero me... ...llego a un punto en que me cansa... ...me... ...o sea... ...me pone histérico... ...tener que dedicarle un pedazo... ...que lo pasas... ...que lo pasas todo... ...o de uno. ¿Te pasa a veces que cuando te sentás a dibujar... ...me hablas de esa presión? ¿Te pasa a veces que usás... ...el dibujo como una suerte de terapia... ...venís muy cargado del laburo... ...o venís cargado con alguna... ...cuestión? ¿Usás en dibujo como terapia? ...o preferís hacer otro tipo de... ...o te recargas más? 50 y 50. ¿50 y 50? Depende de mí, sí. O sea... ...empezar descargando... ...o cómo? Eh... ...sí... ...pasa que... ...a veces funciona... ...como para... ...me sirve como terapia, digamos... ...porque me concentro en el dibujo... ...pero... ...yo creo que a veces... ...espey tan... ...no sé... ...con poco ánimo... ...estoy ya... ...rejado con la vida... ...que se tome... ...no puedo sentarme... ...a dibujarlo... ...hacer algo... ...tranquilo... ...o sea... ...cincuenta y cincuenta... ...dependiendo del día... ...bien... ...toy voy a ir dejando en paz... ...no Matías... ...pero antes... ...vamos a ir... ...cuarenta y cinco minutos más... ...artistas... ...que admires... ...vamos a ir así... ...así vos querés... ...internacionales... ...nacionales... ...y vamos a ponerlas regionales... ...puedes también decir... ...no admiro ninguno... ...estamos convencidos... ...no... ...eh... ...cualquier género... ...cualquier género... ...cualquiera... ...cualquier género... ...bueno... ...es medio larga la lista... ...pero no... ...creo que... ...fumar el infanso... ...que empezamos por ahí... ...ahora no tanto... ...pero hubo una época... ...sínde que... ...es la que me gustaba mucho... ...estéticamente hablando... ...y... ...tiene el tema... ...que no es tan bueno... ...eh... ...pero... ...sínde que no es tan bueno... ...la banda Kiss... ...como autor... ...Nicorate... ...me pregunto... ...antes de que fuera Mestre... ...eh... ...pasa el trato... ...que no se va a ver... ...el nombre... ...¿viste la que se viene... ...con Pedro a Pascal... ...que hace de él mismo? ...no... ...está por salir... ...está por salir... ...Pedro a Pascal... ...hay una película... ...está por salir... ...que hace de él mismo... ...no, ni todavía... ...está por salir... 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 ...está por salir...